Por otra parte, la visita del Papa Francisco entusiasmó a líderes religiosos y activistas locales a salir a las calles a pedir justicia para los prisioneros de las minorías étnicas, la aprobación de una reforma migratoria y salarios dignos para los trabajadores. Romy de Frías nos amplía esta información. Nos enlazamos contigo, Romy. Buenas noches. Así es. Inspirados por la visita del Papa Francisco a una prisión en Filadelfia, líderes comunitarios y religiosos, al igual que cientos de feligreses, se dieron cita aquí, en la cárcel de hombres en el centro de Los Ángeles. Utilizando como emblema el discurso del sumo pontífice, donde criticó el sistema penitenciario y defendió los derechos de los inmigrantes. Sin importar religión, cientos gritaron, ¡Te vemos! He dejado un legado, y ese legado no solamente es de escucharlo, sino que también de ponerlo en práctica, y eso es una de las cosas que estamos haciendo en esta noche. Uno tiene que tener misericordia, el hecho de que las personas estén ahí por el error que sea, pero siempre son personas. Tal como Guadalupe, quien es madre de uno de los reclusos, en las Twin Towers. El sistema es injusto, las autoridades son injustas, y la policía es muy injusta. Y solo pide mejor trato para los detenidos. No los tratan con respeto, solo porque los ven con el uniforme de prisioneros, los quieren tratar como animales. Como parte del programa de esta noche, el padre Greg Boyle, como signo de humildad, lavó los pies de un hombre que pasó 29 años en prisión por asesinato. Emigrantes y refugiados no son los peones del tablero de ajedrez de la humanidad. Inmigración fue otro de los temas centrales de esta vigilia. Toña Ríos pidió por aquellos cuyo único crimen es ser indocumentado, problema que le ha tocado muy de cerca. En nuestra iglesia tenemos dos escuelas en el campus, y de repente la noticia es que no llegan los padres porque los han deportado. Y eso es algo que nos está perjudicando a todos como seres humanos. Y eventos de solidaridad como estos se llevarán a cabo en otras prisiones y en centros de detenciones de inmigración a lo largo del estado de California y en otros estados. Esa es toda la información que les tengo desde el centro de Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias Romy por tu información.